Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Y yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué olvidarme ha fascinado Cuando estoy cerca de ti estoy contento No quisiera que de nadie me acordara Tenga celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona amada Mírame que aunque pasara mucho tiempo No olvidaras el momento en que yo te conocí Mírame que no hay nada más profundo Más grande que este mundo Que el cariño que te di Mírame que no hay nada más profundo 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 que estoy sufriendo por ti.